No sabes Cuánto te he querido Olvidarte Saber que no hay forma Ahora te Que aprender A desnobrarte Con tus ojos Más que con tu boca Sigue siendo la dueña El gigante Que se esconde en mi silencio Has cambiado Mi forma de mirar Has cambiado El sentido de las calles Caminar sin ti No es del todo andar Has llenado Los semáforos de sangre No me moriré Pero ya verás Como no sabré esquivar Los vientos que te inundan No me cansaré De pensar que estás A mi lado Pero no Como una sombra Y no sabes Y no sabes Que aún Corazino para ti Y no sabes Que aún Dibujo tu perfil Con las frases Que hace tiempo Escribí Con las frases Que aún Estallan Junto a mí Y tú sabés Que no Debo sonreír No me abrazas Que no sabré Salir De los besos Que de pronto No me das Este fuego Que te alumbra Cuando no estás Has cambiado Mi forma de mirar Has cambiado El sentido De las calles Caminar sin ti No es del todo andar Has llenado Los semáforos De sangre No me moriré Pero ya verás Como no sabré esquivar Los vientos Que te nombra No me cansaré De pensar que estás A mi lado Pero no Como una sombra No me cansaré No me cansaré No me cansaré Gracias.